Bueno, 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 chicos Bienvenidos a un nuevo video Que te hacen con like, estamos aquí En un Coches pinchos Contra coches pin... Madre mía, va súper Pipillado esto, eh Pipillado, eh, atento a lo que he dicho Pues sí, chavales, hay que Tirar a los camiones Bueno, bueno, que me voy el primero Bueno, que me voy el primero Y creo que hay ventiladores aquí a los límites Ah, no, 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 no No, 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 no Ah, vale, sí, sí, hay ventiladores aquí, como veis Que te pueden tirar a la mierda Sí, sí, hay ventilador, así que cuidadito Cuidadito, cuidadito Pues nada, chavales, a darle caña Es que aquí se lía parda, eh, con esto No, no, aquí es que esto va a ser una locura, vale Y ya se ha caído, alguno seguro Ojo este, ojo este, ojo este, ojo este, ojo este Este me lo llevo yo, eh, este me lo llevo yo, eh Este me lo llevo yo ya, este me lo llevo yo ya Este se va para casa, este se va para casa Para casa, para caseta ¿Eh? ¿Qué dices? Vale, ese sí que se ha ido para casa, eh Eh, no, 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 no Vale, me voy, me voy, me voy Vale, voy a intentar cambiar de camión Porque sinceramente este me ha explotado algo Y no me fío mucho Cambiamos de camión como que no quiere la cosa Es que no debería estar aquí todos los camiones Porque obviamente puedes cambiar Bueno, te la juego, obviamente, si te pones a cambiarlo, ¿no? Pero bueno, ojo ese, ojo ese, ese es nuestro, eh Ese es nuestro, loco, ese es nuestro, ese Mira, 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 ¡pum! Parca sopló, amigo Vale, chavales Ojo, este, mira, este, mira, este, mira, este, ¡pum! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola que lo han marcado! ¡Que lo han marcado! ¡Honrad! No, 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 mierda, saqué ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Honrad, que lo he tirado! Lo he tirado, lo he tirado Pues nada, chavales, me lo estoy sacando, chavales ¿Qué le vamos a hacer? La vida dura, que sí No, me voy a la mierda, ¿eh? Me voy a la mierda yo, sí, me voy a la mierda yo Me voy a la mierda yo, adiós Era obvio, era obvio Era obvio, chavales, era obvio O sea, he tirado a dos A ver, lo he hecho bien, lo he hecho bien O sea, yo creo que realmente la ronda Espérate, que me subo otra vez ¡Ay, que me subo! No, 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 no Obviamente no, chavales Eh... me voy a matar Queda uno realmente, o sea Yo creo que vamos a ganar la ronda, ¿eh? Que la clave está siempre Nunca hay que embestir a un camión de frente Porque si lo embestimos de frente Nos chocamos contra su pinche y nos vamos a la mierda Entonces siempre hay que intentar coger los camiones de lado ¿Sabes? Si lo cogemos de lado tenemos... Porque entonces ahí nosotros lo embestimos Y ahora nosotros no nos hace nada Simplemente nos frena un poco y ya está ¡Ostras! Vale, no, es un dos pa' uno, ¿eh? Yo lo veo... Vamos, lo podéis hacer fácilmente realmente, o sea Yo confío, yo confío fuertemente Mis compañeros, la verdad A ver, a ver qué termina pasando Bueno, más que uno lo noquee un poco Ahí está, ahí está Eh, pero sí ¡Ay, ay, ay! Madre mía, por Dios, que está a punto de morir Vale, se va la mierda, ya está Era obvio O sea, aquí un dos pa' uno se nota O sea, este minijuego es muy rápido O sea, este minijuego no te puede... No puedes quedarte y chocándote con el otro coche No sé qué, o sea, esto es rápido Esto es un camión pincho que impulsa muchísimo Entonces es cuestión de segundos que mueras ¿Sabes? En fin Primera ronda ganada, amigos Vamos a por el tercero, ¿eh? Es a tres rondas y sinceramente quiero meter el tercero Así que... Vamos a esforzarnos todo lo que podamos Y a reventar a todo el mundo, ¿vale? Voy a coger ahora el camión Y es que no me la voy a jugar O sea, voy a embestir simplemente Cuando vea un camión de lado Para asegurar, ¿vale? Porque si lo embestimos de frente F O sea, nos vamos a la mierda Y si lo embestimos de frente Tenemos que embestirlo De tal manera que cuando lo embestamos Nuestro pincho Vaya hacia la parte de fuera ¿Sabes? Porque si va hacia la parte de dentro Entonces ya nos revoleamos para dentro Y nos caemos por el agujero de dentro ¿Sabes? Entonces hay que tener un poquito de... Astucia, amigos Vale, va Me gusta, me gusta este... Si caes pierdes Es un si caes pierdes así bastante rápido Me mola Me mola fuertemente Vámonos Se viene, ¿eh? Se viene Somos un 5 para 5 justamente Se viene, vámonos Cuidado, cuidado, cuidado Vale, pasando, pasando del tema Vale La clave está en irles por atrás Vale, madre mía Como... Vale, este, 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 este Y qué pena, qué pena Si llego a cogerlo ahí Cuidado, 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 cuidado Bien, bien, bien Bien derrapado, bien derrapado Bien derrapado O sea, lo he hecho genial, lo he hecho genial He derrapado flama Ahora No No, 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 no Más complicado de lo que parece, ¿eh? Vale, ojo a este, ojo a este ¡Ahí está! Ostras, que me ha metido mi compi Me ha metido una que lo flipa un poco Cuidado, cuidado Que me tienen aquí de lado un poco Ha coincidido que está aquí la zona esta Espérate, espérate, espérate Uy, te lo estás jugando aquí, ¿eh? Te lo has jugado, ¿eh? Te lo has jugado, te lo has jugado, te lo has jugado Qué suerte tienes Que el ventilador te impulsa para adentro Vale, espérate, no, no Yo creo que se mata, ¿eh? Se mató, se mató ¿Qué dices? Venga ya, por gracia del ventilador No se ha matado, ¿eh? O sea, yo flipo, tío Con la peña, te lo juro Qué suerte, por Dios Vale, se la está jugando Se la está jugando Ay, 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 qué mal Qué mal, qué mala suerte Estamos teniendo, ¿eh? Estamos teniendo muy mala suerte, chavales Sí, 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 ya te digo Vale, esa la cosa Vale, buena, 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 buena Me gusta, me gusta, me gusta Frenamos aquí Metemos ahí Metemos ahí Metemos ahí, vale Nos lo llevamos, ¿eh? Lo que pasa es que me va a frenar Me frena, efectivamente Ahí, qué desgraciado Vale, ese, ese Que está ahí rebotando, por Dios Vale, cae perfecto Yo es que flipo con la peña Qué suerte, bien, tenéis, tío Vale Le he metido bien Pero nada, nada, nada Caen perfectos todos, ¿eh? O sea, es brutal Bueno Vale Nada, nada, nada No me puedo hacer nada Tranquilos, tranquilos, chavales Tranquilitos Media vuelta A ver, se meten aquí Vale Este que va para arriba A ver si consigo embestirle Nada, cae perfecto Es que es brutal la peña Es brutal Caen perfecto, tío Vale, me voy a quedar aquí Eh, un poco falso La verdad, pero Un poco falso Pero Eh, se está complicando Esta ronda Vale, saque, saque Bueno, saque un compañero mío Y otro de su equipo Venga Vale, vale, vale Nada, tío Venga ya Se cae en nuestro compañero No me lo puedo creer Vale Bien, bien, bien Nada, coincide Coincide que está aquí Tola Vale, pero me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo Tú te vas para abajo, bro Venga No te lo crees ni tú, tío No te lo crees ni tú, bro No se lo cree ni él No se lo cree ni él Que eso Hola, hola, hola Que me he jugado con esto No se lo cree ni él, chavales Qué suerte ha tenido Ah, que hay aquí minigunz y todo Madre mía Yo flipo, eh Casi, casi Está complicado, eh Madre mía, mi compañero Volando Vale Madre mía Madre mía No, es que no se usaría Que vuelque alguno Pero es que aquí no vuelca Ni pirrimán, ¿sabes? Vale, vamos detrás de este Nada, 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 nada Está complicándose, eh Está complicándose esta ronda, chavales No sé quién se la va a llevar Hostia, qué buena es esta Esa es Sigue, 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 sigue No hay que lo pare Pa' casa, pa' casa, pa' casa, pa' casa, pa' casa Buenísimo Vale, queda uno, queda uno Dos pa' uno Buenísima, chavales Qué bien hemos aprovechado y la oportunidad Qué bien la hemos aprovechado Vale, nos queda uno Cuidado que este hombre parece que viene a por mí En vez de a por el tío este Vale, 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 vale Voy, voy súper rápido, voy súper rápido Voy súper rápido Chavales, 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 chavales ¡Pum! Falsísimo ¡Ja! Vamos, es que más falso y no nace Vaya lagazo que ha metido, chaval, flipo Va súper laqueado este, eh Sí, sí, sí O sea, este va súper laqueado O sea, si le he metido un trompazo brutal Y le ha dado igual Vale, buenísimo, buenísimo, buenísimo Mi compi, tío Yo no sé dónde está Vale, viene, viene, viene Tranquilo, es cuestión de tiempo Chavales, cuestión de tiempo 30 segundos Si aguantamos así realmente ganamos, eh Pero bueno Igualmente vamos a intentar asegurar En 25 segundos no creo que lo tenemos, eh O sí Nunca se sabe lo que puede pasar Ni cago en su papi, eh Nah, imposible 10 segundos Bueno, yo creo que la ronda nos la van a dar ¡Ojo! ¡Ojo! Es que está jugando a lo seguro, eh A ver, aquí lo habríamos tenido, eh Aquí lo habríamos tenido bastante bien Pero se acaba el tiempo Dime quién nos da la ronda Vale, menos mal, hombre 2-0 A por el 3-0, chavales Esta ronda, ojo, eh Esta ronda ha estado mucho más difícil La peña ha ido mucho más conservadora Y nos ha costado Igualmente hemos tirado a uno o dos Hemos tirado, ¿no? A dos, no lo sé, pero bueno Una kill seguro que hemos hecho Porque me acuerdo Dos no sé Pero bueno Hemos aguantado bien Hemos luchado por el equipo Y vamos a por el 3-0, amigos A ver si es posible llevarnos el 3-0 Que sería bastante cool Vamos a ver si es posible, chavales No prometo nada Nunca he sabido lo que puede pasar Pero lo vamos a intentar Obviamente Así que vamos para allá Con Paquito el taquito, amigos Ya sabéis Siempre a nuestra disposición Vamos, eh Vámonos Vámonos Vale Cuidado, cuidado, cuidado Al principio siempre es bueno Pillarles aquí la espalda A ver si pillamos alguno Desprevenido o algo Ahí está Empezamos a reventar un poquito Al principio yo creo que lo mejor Antes que Mejor que centrarnos en uno Es sembrar el caos ¿Sabes? Liársela Todo lo que podamos a los azules Mira, mira, mira Este, mira, este Mira, mira Aquí podemos rematar Aquí podemos rematar Aquí podemos rematar Aquí podemos rematar Rematamos Vale, este se va a la mierda Este se va a la mierda, eh Sí, sí Se fue a la mierda Él solo Intentando liármela No, me la lía Me la lía Me la lía F, 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 F A ver si tengo un poco de suerte No F se veía venir Se veía venir O sea, la verdad Porque me la ha jugado mucho Me la ha jugado mucho Sí que es verdad que uno se ha matado También por mi culpa Pero bueno Amigos F A ver qué pasa en esta ronda, eh Ojo, amigos Vamos a confiar en mis compañeros Nunca he sabido lo que puede pasar Así que vamos, a ver Yo confío en mis compis A ver cuánto A ver cómo va la cosa Porque sinceramente No sé quién quedará VIP Yo creo que han muerto unos cuantos Nada más he empezado, eh Ojo 3 para 3, eh No, 3 para 3 Pero Ah, no, no Sí, sí 3 para 3, 3 para 3, 3 para 3 Eh, sí, justamente 3 para 3 Pues aquí se va a liar ya En breve momento Uy, 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 uy Uy, 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 uy Este suerte Oh, qué buena esa Qué buena esa Qué buena esa Vamos con Pau Vamos con Pau Acabo de tirar Bueno, espérate que la cámara Tarda media hora en cambiar Si ya no cambio más de cámara Ha tirado uno Pau, eh ¿Lo ha tirado? ¿Cien por cien? ¿No lo ha tirado? ¿No lo ha tirado? What the fuck? Pero si parecía que lo había tirado Tú se había visto volando ahí a saco No entiendo nada, la verdad Pues está la cosa Está la cosa muy empatada ¡Hala, hala, hala, hala! Estos dos Vale, uno de nuestro equipo se cae A la mierda, eh Y este también se va a caer Este lo va a rematar el compi ¡Hala, qué mala suerte! ¡Hala, qué mala suerte! Más mala suerte y no nacemos, eh, chavales También os lo digo Impresionante O sea, el tío ese del otro equipo Que ha rebotado ahí Nos ha caído y nosotros nos caí Bueno, bueno Una mala suerte, que flipé Igual que yo, que también he rebotado Y no me he caído Que antes los del otro equipo rebotaron Y nos ha caído tampoco En una ronda conmigo Pero bueno En fin Uf, uno pa' dos, eh Uno pa' dos, chavales Tal cual Está complicado Yo creo que esta ronda Se viene el F Yo creo que esta ronda Se viene el F Sí, se va a venir Se va a venir Se va a venir Ojo, ojo Le salva, le salva Le salva la mierda esta, eh Ojo, que le salva Ojo, que le salva La ha salvado el ventilador, tío La ha salvado el maldito ventilador Me veo encima, eh Pero es que, claro Uno no puede tirar a dos Es que no puede O sea, es que Guau, guau, guau Lo tiene, lo tiene, lo tiene Lo tiene, lo tiene O sea, literalmente Uy, uy, uy Espérate que se lía, eh Uy, espérate Espérate que se está liando un poco, eh Nada O sea, bueno Se sale Ha conseguido resistir Pero es que, lo dicho Mi compañero estaba con toda la cuerda y la pared Vamos Se ha contado las cuerdas, tío Uy, 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 uy F, F, F Vamos, como te salve Madre mía Se queda al límite todo el tiempo Este hombre Pero vamos Tiene más suerte que todo El otro se ha bajado del camión Para coger una minigun, creo Olo, 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 olo Están mis... Ah, ya está, ya está Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí lo tiene hecho Lo tiene hecho el otro equipo Vamos Va a rebotar para adentro Es que tiene una suerte, mi compañero Es que tiene una suerte Tiene una suerte que se la pisa, tío Como gane me veo encima, eh Falta un minuto o veinte segundos A ver... Uy, lo tienen otra vez O sea, por favor Si es que lo tenéis constantemente Bueno, bueno, va Se lo llevan, se lo llevan para el agujero No, la ha liado, la ha liado, Carlos La ha liado Se lo estaban llevando para el agujero Perfectamente Bueno, igualmente se lo van a llevar para afuera Como lo salvo otra vez Me veo encima Es imposible tirarlo, tío No, ahora sí, ahora sí A la mierda Chavales Vaya vapuleo La que acaban de dar al pobre suscriptor, eh O sea No ha parado de recibir, hostia O sea, ha sido brutal La han dado por dos lados Por dos lados O sea, ha sido brutal Bueno, madre mía que mareo Uf Vaya tortazo se ha metido Pero bueno Amigos Dos Uno para nosotros El tercero Ya va a estar un poco complicado Pero Ojo No pasa nada No pasa nada Vamos a por la siguiente ronda Que esto se cierra aquí en un 3-1 O sea, ya te digo yo Que ahora nos vamos a centrar No nos lo vamos a jugar ahora, eh Ahora vamos a esperar que se caigan dentro de ellos No sé qué Nos vamos a ir sembrando el caos Cochecito que veamos Del color Contrignante Le metemos un tortazo Y nos vamos O sea, paso de rematar a nadie Porque si vamos a rematar a alguien Alguien nos va a rematar a nosotros Entonces Sembramos el caos Voy a intentar Sembrar el caos todo lo que pueda Y ya está Y que mis compañeros se ocupen de lo demás Y bla 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 A ver si nos sale bien Chavales, nunca se sabe Lo que puede pasar Oye, me gusta el hacha esta, eh Me parece un hacha bastante buena Para cortar carnecita Madre mía, tío A zona súper Súper sádico, ¿sabes? En plan Para cortar seres humanos En fin Vamos, 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 vamos Cuidado, cuidado Cuidado Vale, vale Pillamos aquí la parte trasera Amigos Vale, vale Es un buen tortazo Es un buen tortazo El problema es que cae perfecto El tío, eh Cae mejor que yo Poropopón Vale, este lo están Vale A ver si me consigo llegar Lleva uno para el agujero Tío, que tampoco creo que sea tan difícil, ¿no? Tío, yo no sé Ojo que te he pillado, eh Ojo que te he pillado, bro Ojo que... Sí, sí, te he pillado, te he pillado, te he pillado Te he pillado, digas lo que digas, eh Te he pillado, digas lo que digas, eh Ah, se me escapa, tío Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que se está motivando este hombre Ojo Ten cuidado ¡Hola, hola! ¡Triple! ¡Triple! Han trao ese volando desde cuenca, eh Bueno, F, 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 eh Uy, F Vale, 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 vale Controlamos No, no Se va el compi, pero se va el también ¡No, se salva! ¡No! Dos compañeros para abajo ahora No, tío Tres para tres Bueno, se queda tres para tres, creo Vale, se caen dos más No, no se cae este ¿Qué dices? No, te tienes que caer, tienes que caer Tú te caes por mi huevo Tú te caes No te vas a caer en serio Me cago en mi padre un poco, eh Tío, de verdad no se va a caer, tío Yo estoy flipando un poco, eh Flipo No se ha caído, eh Eh, dos para dos, eh No, dos para tres No sé, no sé cuánto va ahora mismo, eh Creo que es tres para dos para ellos, eh Se nos complica, chavales Upi Aquí me acaban de imitir Sí, sí Sí, sí, sí Me están... Sí, 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 sí O sea Sí, sí, sí Sí, sí Que me acaban de bien, vamos Y vamos No voy a ser yo una persona con buena suerte De que me meta el ventilador para adentro Ya te digo yo, te digo que no Pues nada Mira, vete a matarme con mi propio camión Esta máquina soy Chavales Esto se va para el 2-2, eh Se ha quedado tres para uno, eh O sea, yo ahí no podía hacer nada Mándala del atún en un momento, eh Se ha mandado del atún en un momento, tío Ese ha sido brutal Eh, lo dicho Esto se queda... A ver, nada, nada, nada Queda un compi arriba Yo no sé este hombre porque no se ha suicidado Pero bueno Eh... A ver el otro suscriptor No sé si seguirá resistiendo, ¿no? Pero vamos Nada, ha muerto de mierda Dos, dos, chavales Se viene la ronda definitiva No, tío Verás que la perdemos, tío Verás que perdemos la partida, tío Hemos empezado cero Nos han remontado al 2-2 Y se viene la ronda definitiva Vaya F, chavales Qué mal Qué está pasando con lo bien que hemos... O sea, te prometo que cuando empecé a jugar la partida Me sentía súper seguro En plan Voy a ganar Porque es que he empezado jugando súper bien Tirando gente Me sentía súper bien Pero de repente hemos empezado a pinchar Y no para no se cae Bueno Pues, chavales ¿Quién gana esta ronda de gana? O sea, no hay más Es que no hay más nada que hablar O sea, desearme suerte Y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Y punto y pelota Tal cual, amigos Vamos allá con... El Phantom Que así se llama este camión Y desearme suerte Así que vamos para allá Vamos para allá, amigos Se viene Se viene Vámonos Me meto por la izquierda Como siempre Vienen a por mí Vienen a por mí directo Vienen a por mí Madre de Dios No, no me lo puedo creer Vale, te salvamos Salvamos, salvamos Madre mía que me iba la mierda ya Madre mía que me iba la mierda ya Ojo a este, ojo a este Ojo a este Vale, vale, vale Vale, espérate Espérate que se puede ir para el hoyo Este se puede ir para el hoyo, eh Con tu pare Cuidado, cuidado, cuidado Tranquilo, tranquilo Tranquilos Jope Jope Me están dando... Es que noto que me dan por todos lados Yo creo que tengo que irme un poco más Sí, me voy a ir Me voy a ir, me voy a ir de aquí Me voy a ir rápido Tengo que irme rápido, tío Porque como me quede quieto Me dan la de la tuba, eh Es buena, 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 buena Madre mía, F Me he puesto de lleno para ellos Vale, no está mal, no está mal No está mal He intentado impulsarlo para abajo, chavales Pero no me la quiero jugar Porque es que se mata, eh Jope Jope Se nos complica Creo que han tirado un compañero nuestro Se nos complica, eh Métale ahí No, 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 no Madre mía Se está liando, eh Se está liando Se mete para adentro Se mete para adentro Se mete Me cago en mi pare Y en mi suerte Y en todo, eh Dios Nos ganan Espérate No, 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 no Espérate Cuatro para tres Vale, no, no Vamos ganando nosotros, creo No sé, no sé quién va ganando, la verdad No sé quién va ganando, chavales Pero está la cosa tensa, eh Oh, qué buena Qué buena, qué buena Aquí viene enganchado, aquí viene enganchado ¡No! ¡Qué mierda! Dime que se cae ese al menos Vale, dime que se cae, dime que se cae Por Dios, por Dios Rematad a ese hombre ¡No! ¡Por Dios! ¡Rematadlo! No se le remata No se le remata ni para atrás F, chavales F Bueno, igualmente Creo que vamos ganando No estoy seguro Pero creo que vamos ganando Vale, vale Tiran a este, tiran No me lo puedo creer Es que rebotan todos para adentro Vale, ya está F, 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 F Dios, que rebotan todos para adentro Es brutal la suerte que tienen, eh Vale Eh... Tres pa' uno, eh Chavales, nos lo llevamos Nos lo llevamos Nos lo llevamos en la partida, eh Sí, sí, nos llevamos en la partida Tres pa' uno, creo que, eh Sí, sí, es un tres pa' uno Es un tres pa' uno Es un tres pa' uno Encima me estoy llevando a este hombre Me lo estoy llevando, eh Me lo estoy llevando Me lo estoy llevando Chavales, que alguien lo remate Por Dios Esa es Era justo Vale, dale otra vez Dale otra vez Todo tuyo, todo tuyo, todo tuyo Todo tuyo, todo tuyo Todo tuyo, chavales Nos lo llevamos No me lo puedo creer Vale, vale Está hecho, está hecho Por Dios Dime que se cae Por favor Que está Que está andando de Me lo puedo creer Me lo puedo creer Que no se cae Vale, menos mal Chavales Nos lo hemos llevado Nos lo hemos llevado Brutal, eh Uf Ha estado tenso O sea, nos hemos puesto 2-0 Después 2-2 Y en el último momento Hemos remontado Y hemos ganado 3-2, tío O sea Increíble, chavales Pues nada Bueno, queda un tío Que está vivo Que está por aquí abajo Que no sé exactamente Por qué no se ha suicidado Al caer Pero bueno Es que está ahí abajo, tío No podemos hacer nada O sea, tiene que... Vale, ya está, ya está Descalificado Chavales Mi tuya Buah, que carna la partida Eh, un aplausito Pues nada, chavales Espero que os haya encantado Dejar muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Código de Anifra Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós